Porque estuve recorriendo hoy acá un poco los pasillos y se quejan tus compañeros que no los saludás. Que saludás así como de lejos. ¿Qué compañeros? Como que hacés rancho aparte, que decís, hay mucha gente acá en los pasillos. ¿Pero qué compañeros, Ángel? No, yo no voy a puntualizar. Claro, acá no, hombre, yo llego, te esperamos... Vos no te metas, Federico, que es con el árbitro. No, no puedo contestar. La verdad que soy siempre las primeras que llevo porque me gusta estar con tiempo. Que tirás besitos de lejos, dicen, que ya no das besos como a... A todos los cámaras, uno por uno. No, no, famosos, famosos, eh, no, no. Perdón, acá en cámara, perdón, un minutito. Usted está haciendo un gesto como, no sé, perdón que lo agarre justo a usted. ¿Usted qué está diciendo? Que saluda, sí, saluda. Saluda, a usted lo saluda. Siempre, a todos, a todos. Y le dio un beso. No es que vengo y saludo a los famosos nada más. Perdón. A los famosos no saludan. Perdón, a usted cuando entra acá al estudio, la bolita, ¿le da un beso? No recuerdo que me haya saludado de vuelta. No la vi, no lo vi a él. ¿No es que ese es el yo? No, 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 lo paró el yo. Pará, pará, él no cuenta, este es el yo, llega recién, no lo vi yo antes. Cuando yo llego. Perdón, perdón, ser discriminatorio con la gente, este es el yo, suena feo. Si le saluda, se saluda a todos. Por ejemplo, perdón, usted que debe estar, no sé, hace mil años que está acá, siempre está parado acá, no es que llego ahora. A usted le da un beso y lo saluda y le dice, ¿qué haces gordito, lindo? No sé cómo le dice, perdón, no. ¿Cómo? No, 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 perdón, no digo, calculo que por ahí le dice. Saludor, saluda siempre, hoy no me saludo. ¡No, no! ¡No, vamos a Pumbito! Pará, pará, pará. ¡No! ¡No es más reifamación! ¡No! 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 ¡Qué tipo malo, para mí! ¡Señorita! ¡Ese tiene saluda! ¡Señorita! ¿Cómo le va? Un placer. No es malo. ¿Su nombre? Carlos Alfonso. Nos conocemos nosotros. Una de unos días. ¿Cómo? Hace un poquito. Hace un poquito. Y usted está acá, veo que está enfocando al jurado Exactamente Su función es enfocar al jurado Siempre Y habitualmente cuando entra Laura Fernández ¿Viene y lo saluda? ¿Le da un beso? Sí, sí Sí, sí, ¿qué? ¿Cómo? Generalmente sí ¿Y hoy, por ejemplo, lo saludó? No la vi No la vi hoy Hay tres que no ha saludado Uno más, Marcelo, uno más Entre cuatro, tres Genial, pupito ¿Te quedás mal? Es que no me gusta esto Yo salgo a todos los que veo Yo entiendo que es un chiste Pero es un chiste No, yo sé que yo me lo tomo porque es como... Pero no, pero no era para que... ¿Llorás tú? No, no, no No, pero vayan a darle un beso a todos Usted, escúcheme, Alfonso Usted es un turro, ve que le hace llorar a la chica Ahí va Ahora sí, pupito No te quedes con las ganas, es tu momento Bueno, lloró, lloró Laurita Pobre Laurita Ayúdenme a entender si estaba llorando Porque le hicieron una broma o si era en serio ¿Saluda o no saluda? ¿Está agrandada o no está agrandada? No, no, yo que sepa saluda ahora No me parece que era para llorar No me parece que era para tanto Me sorprendió Tampoco saluda a todos los artistas porque todos son una manga de hipócritas que todos no se saludan entre todos Igualito a ella Sí, se me están mirando hace una hora, mamá ¿Ya han pasado otras situaciones? No, no, la situación no cambia la persona No, no, la situación no cambia la persona La humildad la tienes que conservar Será Federico Y tengo para decirle a Laurita que se le acabó el aceite a su lámpara Ya no prende más Se le acabó el aceite a su lámpara Una genialidad Me está llorando para que la levanten en los portales Ya está, caducó, nunca más tapa Chau, chau A ver, la fuimos a buscar a Laurita, ¿qué nos dice? Bueno, Lau, ¿qué te pasó que flaqueaste en el piso? ¿Te largaste a llorar como nunca te dirías? Hay momentos donde uno por ahí se te pega Pero bueno, basta, está todo bien Capaz me banqué muchas y esta vez Por ahí una forma mía de poner un freno o lo que sea es así Pero tantos años acá adentro y que digan que no saludás Y que eso te afecte No, pero porque sé que no es así Porque también sé de quién viene No es que salió de adentro de la productora Sino que salió de los participantes No sé, o de gente que tiene ganas de hablar Y mi manera de confrontar no es Bueno, de confrontar justamente No es capaz contestando Si no me pegó por la sensibilidad ¿Lo sentiste? Sí, no sé, me agarró como un cosquilleo acá y me puse mal Y no soy de las que van y saludan solo al famosito, ¿viste? Algo al famoso Es como que a todos, me parece que estamos todos laburando en el mismo lugar Entonces que digan eso no lo quise dejar pasar Eso me pasó Digo, ¿por qué tengo que volver a dejar pasar algo así? No, loco, no es de esta manera Siempre que tuve algún conflicto polémico o lo que sea Tiene que ver con algo de mí O de mi vida personal Y me lo banqué Como tuvo que ser Entonces yo no es que tengo conflicto por ir a pelearme Y a gritarme con tal Como que en esas cosas nunca contesto También hay muchos participantes que están haciendo el certamen Por primera vez este año O por segunda también Y como... Tal vez quieren generar algo ¿Es por prensa? ¿Buscan esto? No, no sé por qué Pero ir a decirle a Ángel de Brito algo así Definitivamente no es porque Tenían como buenas intenciones Pero también entiendo de cómo es el show Y que el bailando tiene esas cosas Así que me lo tomo con tranquilidad